¿Qué recuerdos tenés de ese primer concierto ahí en Tigre, Adrián? ¿Qué te acuerdas de ese día? Lo tengo muy presente, encima, porque aparte estuvimos hablando ayer de eso, antes de ayer en el ensayo. Esa primera vez fue muy loco. La hermana de Gaba cumpleaños y alquilábamos todo con un pequeño sistema para tocar en el cumpleaños, una consolita, algunos bafes. Y el tema era que todo eso se alquilaba el cumpleaños en un sábado y eso se alquilaba viernes y vos lo tenías que devolver recién al lunes siguiente. O sea que el domingo lo teníamos. Y lo teníamos y lo íbamos a tener el domingo y como que eso apuró un poco el lanzamiento del primer show de la banda. Si bien estábamos ensayando, estábamos jugando, haciendo algunos temas, repasando la lista de canciones del show ese, ese primer show, creo que nos fueron más de 12. Creo que había un cover de los Stones porque nos gustaba. Y es más, también, recordándolo ahora, los que estaban nos pidieron un tema más y tuvimos que repetir un verdadero aviso. Tuvimos que repetir un tema de la lista porque no teníamos más. O sea, no había más canciones que esas 10, 12 que estaban en la lista. Así que estuvo muy loco. Esa parte estuvo bueno. ¡Gracias!